Y como están todos, soy Aarón González y ya estamos en un nuevo video Bien, hoy nos encontramos en un nuevo gameplay de BetaLand Y como pueden observar, he estado haciendo algunos cambios que son mínimos Pero significativos en lo que es la serie Voy a enseñarles cuáles son los cambios que he estado realizando fuera de cámara Ya saben que estaré subiendo la serie de BetaLand un día sí, un día no Así que vamos para allá Que fantástico me quedó eso Lo sé Primero lo que estuve haciendo fue directamente sacar todo lo que son los cultivos de zanahorias, de trigo Y directamente lo que puse fue patatas, porque patatas eso sí me va a servir bastante Lo que sí estuve haciendo es consiguiendo un poquito más de grava Que no conseguí mucho, pero sí algo Para poder seguir cubriendo esto Lo que yo quiero hacer es cubrir todo esto de este material de hormigón Y posteriormente encima hacer como una especie de pirámide invertida Solamente de un piso más para poner césped Para poner césped para posteriormente arriba cubrir mi casa Otro de los cambios que estuve implementando fue una expansión de este terreno para no poder caerme Porque además una vez cogía yo tenía que saltar aquí y me caía También lo que estuve haciendo que fue directamente expandir todo lo que es la cueva Puse lo que faltaba de escaleras abajo porque el día de hoy vamos a hacer mina Nuestra primera mina Lo que quiero intentar conseguir es Por un lado hierro Pero por el otro Quiero conseguir bastante grava Por ello me llevo una pala Bueno me llevo dos palas que son necesarias para esto Otra cosa Si escuchan mi audio muy distinto Es porque estoy grabando directamente con el audio del celular Así que si escuchan un tap de táctil de intermedio Voy a hacer todo lo posible para solucionarlo Así que un millón de disculpas Y bueno Vamos a craftear algo que llevo queriendo craftear hace mucho tiempo Y que va a ser muy útil Que es Aquí tengo los materiales hechos Este va a ser el cofre de la porquería Aquí voy a poner todas las cosas que no voy a necesitar En el capítulo Vamos a craftear 24 de estos Crafteamos palos Y nos hacemos Vamos a ver cuántos necesito 5 palos Yo creo que con 5 es suficiente Nos hacemos 5 Hey Nos hacemos 5 estanterías ¿Para qué las estanterías? Ya verás Ya verás hijo mío Ya verás Cogemos 1 2 3 4 5 Equipar Perfecto Vale Equipar Vale 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 Y Equipar Mira tú que bonito Equipar Mira tú Que bonito Y Tengo más espacio en el cofre Así que bueno Tenía bastantes ganas de hacer esto Así que ya Una vez terminada la tontería del día Vamos allá Voy a estarle mostrando todos los cambios que he estado haciendo por aquí Como lo dije Aquí lo que estuve haciendo fue Ampliar Estuve ampliando lo que es el lugar Como pueden ver Ya no me siento tan sofocado Ya no es tan sofocante pasar por aquí Lo que también hice aquí fue Directamente aumentar lo que es la escalera Aquí expandí un poquito Para poner más escalera Y poder continuar por aquí Como lo digo Vamos a seguir explorando Ya que Como lo dije No hemos explorado casi nada Nada de esta zona por aquí No sé exactamente por dónde mismo empezar Mira Empezamos por aquí Consiguiendo algo de hierro ¿Qué hierro? ¿Cuáles son los objetivos que quiero tener claros? Quiero intentar conseguir Grava Bastante grava Ya que arena tengo también Bastantísima grava Todavía no he ido Al lugar donde tengo almacenada La de más arena Porque técnicamente Estamos bien Estamos bien Y no No nos falta Picando Creo que va a ser uno de los episodios Que mejor me la pase O posteriormente Peor me la pase ¿Por qué? Porque Picando poco se puede comentar un gameplay Y para mí Como lo vienen sabiendo ya Es bastante complicado Formular frases Mientras estoy grabando Es bastante complicado Tener la continuidad De una conversación O de O de alguna frase Que estoy diciendo Así que Por eso este va a ser un gran reto Para mí Realmente espero hacerlo bien O hacerlo lo suficientemente decente Como para que no salga tan asqueroso Para mí es así Y bueno Ya que estoy Aquí tenemos una bajada Bien, bien interesante Aquí tenemos algo bien interesante Primero un creeper Como es Hay que explote Vamos a ver Es que Qué útil es el escudo Vale Por aquí creo que es la otra bajada Que haya visto Exactamente Vale Por acá hay más seguida Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Deberíamos bajar Sí, deberíamos bajar para allá Son exactamente las 6 de la mañana En este momento Cuando estoy grabando esto Así que si escuchan mi voz Bastante apagada Cosa que estoy evitando Que se vea así Si escuchan mi voz Bastante apagada Porque recién Literal Recién Me acabo de levantar Y dije Oye ¿Qué hago despierto? ¿Qué hago despierto hasta ahora? ¿Sabes qué? Vamos a grabar Vamos a grabar Y otra cosa Les tengo una buena noticia señores Una buena noticia Posiblemente Al día de hoy Que estoy grabando esto Que es un martes En dos días El jueves Estaré publicando El segundo episodio De Minitontos Así que Chicos Estén atentos al canal Que Esta serie Es una completa locura Y va a estar muy entretenida Muy divertida hacerla Así que Uy Estoy encontrando bastante hierro Eso si me estoy dando cuenta Lo que no estoy encontrando mucho Es grava Quiero grava Grava necesito bastante Vale Ahí la va por aquí Vale Vamos a ver si puedo coger esto Bien A ver Hay más hierro ya en la pared No sé No sé si tengo que bajar por aquí No estoy seguro Vamos a ver si puedo poner Antorcha por aquí Vale Puedo bajar por acá De todas formas Ya me sé las coordenadas de la casa Así que Directamente si Directamente si me pierdo Uff Cómo me la jugué Cómo me la jugué Cómo me la jugué Paso Vale Yo creo que estoy lo suficientemente alejado de la aldea Como para que Que lleguen mops Y maten a nuestros aldeanos ¿Verdad? O sea Yo daré por hecho Ya que estamos a la profundidad de 32 mil Debería bajar un poquito más Porque O sea Tal vez soy muy Muy Voy a ser muy Muy ambicioso Pero Vale Aquí hay una gran araña Pero Vale Vale Me pongo a la esquina Busco a la esquina Pero Quiero Quiero ver si puedo encontrar Diamante La araña es tonta ¿Verdad? La araña es tonta Uff Uy Espérate 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 Vale Ya está Ya está Eso es Tela ¡Hay una mina! No me lo creo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Hay una mina Soy muy malo Soy muy malo subiendo Soy muy malo subiendo Estas cosas Pero voy a intentarlo A ver Vale 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 A ver ¿Qué hago? Primero Me voy a llevar los raíles Me voy a llevar los raíles Las vías Porque las vías Me van a salir bastante Así que primero Me voy a llevar las vías Un spawn Aquí hay un spawn Y posiblemente haya cositas Vale Necesito Necesito más Vale Estas son venenosas Estas son venenosas Hay que tener cuidado Necesito más antorchas Necesito más antorchas Vale ¿Cómo hacemos esto? A ver Es mi primer spawn Que estoy encontrando Así que lo que yo creo Que va a ser más conveniente Es Romper 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 Poner la antorcha E irme Eh No Ok Perfecto Me cago en todo Hay un esqueleto No sé dónde Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Uff ¿Cómo es de útil El maldito escudo este? Maldito escudo No 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 Qué mala suerte Qué mala suerte Aquí Vale Tranquilo No pasa nada Ya va a comer Pero no se puede Vale Vale Eh ¿Cuánto tiempo tengo de veneno? Tres segundos más Tres segundos más Aguantamos los tres segundos Y seguimos avanzando Vale Estoy bastante Estoy bastante tenso Porque cualquier Cualquier liada Que ¿Dónde está el arquero ese Que me sigue dando? Me cago en todo A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que me Me ha angustiado bastante Me quedé callado Bastante tiempo Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a jugar con Con cabeza Vale Grava Y ahora Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Ahora Ahora me aparece La La grava de los cojones Espérate que quiero 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 hacer esto Para que caiga más rápido Ahora me aparece La grava de los cojones Vale Aquí hay un hierro Pero un huevo Un huevo de hierro Y aquí Tuve la mala suerte Que un zombi Un arquero No estoy seguro Que fue lo que me pegó Me hizo caer Justo donde hay un creeper Y Tuve la suerte De que caí en el agua Así que el creeper Al momento de De estallar Implosionó ¿Dónde se me está dando El arquero ese? Vale Aquí está la mina Aquí sigue la mina Yo aprovecho Aprovecho el 100 esto Y Y Y me llevo toda la grava de aquí Toda la grava que está aquí Me la voy a llevar Posiblemente este video Sea un poquito más largo Lo sé Pero Yo voy a estar haciendo los cortes Así que No problemen con eso No se preocupen por eso Que yo estaré haciendo bastantes cortes Pero es que si ya estoy aquí abajo Quiero hacer bien las cosas Eh Tengo que regresar al spawn de araña Lo sé Porque ahí está Ahí va a haber cofres de ley Va a haber cofres de ley Pero Antes de eso quiero Eh Llevarme toda esta grava Que se pueda Porque la grava la voy a necesitar Bastante para la casa Así que si encuentro Si encuentro un montículo enorme De grava No le puedo decir que no Lo siento mucho chicos Es que me he puesto bastante nervioso Me puse bastante nervioso Que empecé A poner bloques como loco Tirándome a pro Para intentar que no me mataran Pero mira al final Al final Y con la tontería Me sirvió bastante Ok Ya me estoy cansando Ok Seguramente ustedes vieron Una mini transición Pero es que estuve alrededor De unos 20 minutos Intentando conseguir Todas las gravas Pero todavía hay más Saqué bastantes stacks Ya que no podía decirle Que no a esto Así que bueno Yo creo que ya es suficiente Y mire Mire por aquí Y la tengo complicada Estoy viendo que tengo Esto Bastante complicado Porque voy a intentar subir rápido Voy a intentar subir rápido Voy a intentar subir rápido Y Y bajo No, no, no ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver Subo rápido, subo rápido Me quedo aquí Me quedo aquí Y ya estoy aquí Bueno, ya estoy aquí Hay otro spawn Están viéndolo ahí Quiero ver si lo puedo rodear Ahí El spawn de arañas Está por el otro lado Así que tengo que ideármelas Para poder llegar Hasta allá rápido Porque Siempre Atrás de esos spawn Hay cofres Y esos cofres Pueden tener cosas interesantes Como por ejemplo Una montura Lo que quiero O sea Si logro yo encontrar Una montura Sería espectacular Ya que las monturas Me van a servir Evidentemente Para Para tener mi propio caballo Así que bueno Los raíles Me los voy a llevar Sí o sí Es bastante hierro Y madera Que me ahorro con eso Vamos a ver Tengo que hacer lo posible Tengo que buscar la manera De llegar allá Estoy más tenso Si me escuchan hablando Un poco más tenso Un millón de disculpas Pero es que lo amerita Lo amerita la situación La situación está ameritando Que esté tenso Vale, voy a romper este spawn Vale Vale, sale aquí Sale aquí No me envenene Sale aquí A ver Se lió, se lió Se está liando 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 Spawn, 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 spawn Spawn, bt, 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 bt Vale, vale Acabo de ver el cofre Acabo de ver el cofre Necesito que se pase el efecto de veneno Necesito que se pase el efecto de veneno Vale Comemos Vale Estamos con calma Estamos con calma No pasa nada No sé No sé cuánto Cuánto va a durar el episodio Vale, que se caiga Me cago en todo No, por favor 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 Es que estoy muerto Estoy muerdísimo 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 Espérate, espérate 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 Espérate, espérate Es que, es que No me preguntes, no me preguntes No me preguntes cómo estoy sobreviviendo a esto Es que por favor, no lo hagas No lo hagas De verdad es que no sé ni cómo estoy haciendo esto El esqueleto de los cojones ya dos veces me la está liando Ya dos veces me está haciendo lo mismo el esqueleto Es que cómo se me puede complicar tanto con el piso Yo solamente quería bajar Quería coger algo de grava Quería coger el carbón que está por encima Un poquito de hierro y ya está Pero no, tienes que meterte a una mina Tienes que hacer todo lo posible para que te la alien De tal manera De que tengas que estar en esta situación metido Es que te lo juro por Dios que Solo a mí me suceden estas cosas Hacemos más palos Y hacemos más antorchas Solo a mí me suceden estas cosas, te lo prometo Vale Déjame recuperar toda la vida Es que todavía no pienso salir de aquí sin antes recuperar toda la vida Vale, creo que por eso también Es necesario hacerse la granja para tener los chuletones Ya que con los chuletones puedo conseguir más 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 carne rápido ¿Dónde estaba yo? Yo estaba acá arriba, ¿verdad? El esqueleto de los cojones Es que no, no, no ¿Qué es eso? Es que no sé dónde está el esqueleto No sé dónde está el esqueleto Vale, aquí estuve ¿Dónde me botó el esqueleto? ¿Y de dónde me dio? Vale, necesito más 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 tierra, más cosas, más todo Mira Mira Mira, rompo esto rápido Rompo esto rápido Me meto por aquí, me meto por acá Alumbro Alumbro Todo esto está lleno de grava Todo esto me interesa bastante Pongo aquí esto Pongo aquí esto Pongo aquí esto Si se mete que se mete un pequeño Pero no se metan los grandes Ok Primer cofre Escucho lava Estoy escuchando lava Hay una araña por aquí Deja que venga la araña y mata la araña Primero no quiero que me la lien Estas arañas son Bueno, ¿vienes o no? No, vienes ya, ok Abrimos cofre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola Hello ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¿Que se crasheó? No te estoy creyendo No Vale Ya estoy aquí No sé qué pasaba Que cada vez que intentaba abrir el cofre Se crasheaba el juego Lo que hice técnicamente Lo que hice Lo que hice directamente fue Fue romper el 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 baúl Y me dio una etiqueta Me dio una etiqueta Me dio unas semillas Y me dio Un raíz detector Nada más Eso fue lo único que me dio en el cofre Y bueno Vamos así Seguimos avanzando Eso es lo que no sé Llevamos 22 minutos de videos Llevamos 22 Fucking minutos de videos Y recién me doy cuenta Porque como les dije El tiempo se me pasó volando con esto O sea Yo creo que voy a explorar unos 5 minutos más Y lo dejaré por aquí Yo de todas formas regresaremos a esta mina Ya que esta mina tiene bastantes cosas Así que Yo creo que cojo Yo creo que voy a avanzar un poquito más Y directamente lo que hago es subir Dejar las cosas a salvo Y terminar el episodio por aquí Porque créanme que Este episodio se nos ha ido de las manos bastante Ya bajaremos en otra ocasión A buscar diamantes Pero es que Pasó directamente esto Y no podíamos decirle que no Así que bien Conseguimos bastante grava Eso sí Conseguimos bastante grava Hemos conseguido hierro Pero por un tubo Tenemos literal Ya creo que un stat Un stat completo de hierro Vale Vamos a avanzar un poquito más por acá Escuché lava, lo sé Pero quería avanzar A ver ¿Dónde quería avanzar? ¿Dónde estaba? ¿Dónde es esto? A ver Yo estaba aquí Acá está Quiero avanzar para acá Porque acá hay un Acá hay un 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 arquero Un arquero de los cojones Que me la está liando Desde hace bastante Una pregunta Con Con el agua se va la telaraña Sí, yo creo que sí Vale, hemos conseguido un cofre Pero creo que el cofre que encontramos No Me cago en todo No fue directamente Del espon de arañas Fue de 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 la mina como tal Es que aquí más Aquí más carbón Pero es que paso de coger ese carbón Pues estoy viendo que me voy a morir Vale, aquí hay otra araña Tenemos bastante hierro también Vale, yo creo que Yo creo que voy a ir subiendo ya Voy a ir subiendo Y Debería hacerme una Que escucho arañas Escucho de todo Voy a ir Entrochando todo esto Mira, otro cofre Otro cofre Perfecto Vale Tengo miedo a abrirlo Tengo miedo a abrirlo Porque Se me va Se me va a crashar Estoy viendo Yo sé que se me va a crashar Pero una vida sin riesgo No es una vida de vida Es que el silabro se va a crashar No lo he crashado Mira Hierro Rail y esto Esto es lo que nos dan Lápiz azul y todo esto Voy a subir Voy a subir En plan En plan escaleras Desde aquí Desde aquí voy a empezar a subir En plan escaleras Pero a saco Escalera a saco Es que hay bastante Hay bastante Hay bastantes cosas Casi Casi muero Casi muero O sea que Yo dejaré el episodio por aquí chicos Muchas gracias por ver el video No olviden suscribirse Subiré un video todos los días Y un beso Un saludo Ahora los dejo Yo creo que El siguiente episodio Lo empezaré desde este mismo punto Pero Ya con el inventario vacío Una vez dejándolo en casa Así que Yo dejaré el episodio por aquí Y nada Chaito